¡Hasta el mar, la lucha, 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 la primera hinchada, finales da, a mi no me importa, a donde jugué, porque donde sea, yo te alentaré. Nacional, siempre voy con vos Nacional, yo te quiero ver Campeón, la Copa quiero ganar Y otra vez ir a Japón Yo le pido al jugador Que ponga huevo hasta el final La banda del parque siempre está Y nunca te va a abandonar Vamos tricolores O le queda más La lucha La lucha La lucha La memoria Que ponga huevo hasta el final Que ponga hora La Hundro Y otra vez ir a Japón Y otra vez ir a Japón Que ponga huevo hasta el final La primavera Y otra vez ir a propiciar Y otra vez ir a razor ¡Gracias! Música 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 Música